Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la primera emisión de Noticias del Informa. Hoy lunes primero de abril, soy de Universidad, dos gracias a ustedes por la sintonía y me acompaña mi compañero Samuel Manuel. Samuel, como estuvimos tratando días atrás, el problema de la sequía a nivel nacional que enfrentaba nuestra República Dominicana y estragos que había ocasionado no solo en los hogares dominicanos, sino también en la agricultura y el ganado. En algunas regiones canaderos estuvieron diciendo que habían perdido animales debido a la escasez de agua y falta de alimento. Así es, Eunice, a nuestro país nunca había enfrentado una sequía tan grande como esta que nos había afectado días atrás. Ya se estaba concientizando a la población para que tuvieran un buen uso del agua y un uso racionalizado sobre el líquido más preciado para nuestras vidas. Esta situación cada día se estaba poniendo más difícil, ya que fuentes que abastecen en el país, la gran mayoría solo le quedaba una disminuta cantidad de agua. Hace varios días nuestra corresponsal, Scarry Felipe, nos hizo un reportaje donde se mostraban moradores de la comunidad de Barrero, del municipio de Villavisono, Navarrete. Muy preocupados por la alarmante situación, vamos a revivir esos momentos. Veamos. Aquí me encuentro en el kilómetro 7 de la comunidad de Barrero y aquí me encuentro con el señor Arnado, quien es el dueño del ganado. ¿Cómo está usted? Estamos bien, muy buenas tardes. ¿Cómo le afecta a usted la escasez de agua a su ganado que tenemos hoy en día? Bueno, me ha afectado que anteriormente se me ha muerto 20 vacas, también me ha afectado a mí y a los otros ganaderos. Muchas gracias. Anteriormente, ¿usted había visto una crisis de agua como la que se está viviendo en estos momentos? Sí, me habían afectado, pero no como esta sequía que hay ahora, que esta está afectando hasta a las familias y a nosotros los ganaderos y a los agrícolas. Muchas gracias. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿y tus padres se encuentran? Ellos andan por ahí, yo no sé, yo llegué ahora de la escuela, pero... ¡Mamá! 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 Buenas tardes, mi nombre es Skarney y soy corresponsal de Teleinforma. Me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Su nombre? Tomás Isla. ¿Cómo está usted enfrentando la crisis de agua en su hogar? Mira, mija, yo te voy a decir la verdad. Aquí mandan el agua dos veces a la semana. Hasta mis florecitas, mira, se me están secando. No hay agua ni pa' bañarse. Ni pa' fregar. Y menos pa' la bañarse. Ok. ¿Cuántas personas viven con usted? Dos personas, mi amado esposo y mi hija. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿su nombre? Ecoláticos. ¿A qué se dedica usted? Yo trabajo en agricultura. He tenido pedigas en la paisela. Y allá es una escasez de agua muy grande. Allá, si la paiselita me está, hay que coger candela con esta escasez de agua. Y eso, mira, se me está aprendiendo todo allá. La rosita ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted es de este sector? Sí, en parte de docencia en el centro educativo de este sector. Ok. ¿Cree usted que nosotros somos responsables de la sequía? Sí. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos los culpables de la desforestación y a eso se debe la falta de lluvia. ¿Qué tiempo tienen ustedes sin agua? Bueno, ha sido una de las sequías más prolongadas en nuestro sector, ya que tenemos varios meses enfrentando esta difícil situación. Ok, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Retorno con mis compañeros al Centro de Noticias. Gracias. Ahora bien, compañera, tengo para decirte que nuestro país es bendito. Dios el Todopoderoso ha escuchado nuestras oraciones y ha enviado una gran cantidad de lluvia a varios días después de escuchar las preocupaciones del pueblo dominicano. Así es, como decimos, este es un país de muchas bendiciones. Ahora vamos a pasar con nuestro corresponsal, Gila de Barca, que se encuentra en la comunidad de Los Multis de Villa Bisono Navarrete, donde los moradores se muestran muy agradecidos y contentos por las fuertes lluvias que han estado cayendo los próximos días. Vamos a ver. Buenas tardes, me encuentro en la comunidad de Los Multis del municipio Villa Bisono Navarrete, donde la sequía ha afectado a los habitantes de este lugar. Ya tienen varios días lluviosos después de tanta precariedad en los hogares, en la agricultura y el ganado. Dios ha escuchado sus oraciones. Dori, ¿cómo se siente usted después de esta lluvia? Porque ha habido una gran sequía. En primer lugar, me siento agradecida de Dios porque de verdad que estábamos necesitados de esta lluvia que Dios nos ha mandado y estamos en espera de que las lluvias sigan, que se sigan frecuentando. Ayer se hizo una actividad en todos los centros educativos, donde se trabajó una hora por el agua, a causa de la sequía que está afectando a todo el país, que no solamente a Navarrete, sino a todo el país. Entonces, estamos agradecidos de Dios. Parece que Dios miró la obra, que educación estaba trabajando, concientizando a los estudiantes para que ahorren agua, para que no haya fuga de agua en los centros educativos y para que le den buen uso al mismo. Muchísimas gracias. Allí podemos ver a otra chica. Vamos a hacerle una pregunta. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Su nombre, por favor? Ariadne. Ariadne, ¿y cómo se siente usted después de estas lluvias? Estoy muy feliz porque esa sequía estaba acabando con las plantas y esas cosas de ganado, pero gracias a Dios llovió. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir viendo si encontramos habitantes de esta comunidad para hacerle más preguntas. Jovencita. Ajá. ¿Le puedo hacer una pregunta? La que quiera. ¿Su nombre, por favor? Erika García. Erika García, ¿qué tiempo tenía usted sin agua? Una semana. Wow, una semana. ¿Y cómo se siente usted después de tener agua? Bueno, mejor porque sin agua no vivimos. Eso es parte de la naturaleza. Y también lavar la ropa y eso, ya usted sabe, el oficio. Muchísimas gracias. Que yo estoy orando todos los días por esta agua para que lloviera, para que papá Dios nos la mandara. Yo siento a Dios. Y que el Señor nos contestó. Ay, santo, siento a Dios. El Señor nos contestó la oración. Eso es lo que le quiero decir. Y estamos contentos. Muchísimas gracias. ¿Su nombre? Ana Díaz. Muchísimas gracias, Ana. Ahora nos encontramos con estos dos señores. Hacerle una pregunta. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Como usted lleve gusto, señorita. ¿Cómo se llama? Primer locutor en la historia del municipio de Navarrete, en la bosque llega Virgilio Cabrera. Ok, Virgilio. ¿Cómo se siente usted después de esta lluvia? Bueno, realmente, como dominicanos, todos los dominicanos estábamos esperando esta lluvia porque es muy importante, principalmente para la agricultura. Tú sabes que un agricultor, este es el hombre que trabaja para alimentar a los pueblos. Todos ustedes, especialmente los estudiantes, son alimentados a través de la siembra del agricultor. Y por tal razón, esto es lo más importante para el país. Dios aprieta, pero no ahorca. Todo el mundo está un esperanzado, especialmente la línea de Navarrete, en Dios. Y por esa razón, favorecemos la lluvia en todos los sentidos generales. Muchísimas gracias, querido. Y ahora estamos con una hermosa doña aquí. Señora, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. ¿Su nombre, por favor? Cristina García. Cristina, hermosa. ¿Se siente usted totalmente agradecida con Dios después de esta lluvia? Sí, mi niño querido, que Dios me lo bendiga todito. Gracias. Sí, estamos agradecidos primeramente de nuestro Padre Celestial porque él es el dueño del oro y de la plaza. Y todo lo que aquí en el mundo he hecho por él. Y más o menos él sabe el día, la hora y cuándo nos la puede enviar. Le damos gracias a Dios por esa lluvia de ayer. Muchísimas gracias. Ahora nos encontramos con otro habitante de la comunidad. Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, puedo. ¿Su nombre, por favor? Antonio Rosario. Antonio, ¿cómo se siente usted después de toda esta lluvia? No, la lluvia es muy importante. Nos está muy bien porque hacía falta la lluvia. Ya estaba haciendo mucha falta. Pero Dios es que tiene el control. Él es que sabe cuándo puede mandarla. ¿Y usted se siente agradecido con Dios después de esta lluvia? Bien agradecido de Dios. Muchísimas gracias. Gracias. Por aquí podemos ver a una mujer en un carro. Vamos a hacerle una pregunta. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Su nombre, por favor? Yuleici. Yuleici, ¿se siente usted agradecida con Dios por estas lluvias? Bueno, sí, me siento muy agradecida con Dios porque había una gran sequía en nuestro sector. Y gracias a Dios que escuchó nuestras oraciones y nos mandó un poco de agua. Muchísimas gracias. Es todo lo que tengo sobre esta información. Ahora retorno a los estudios. Muchas gracias, Hillary. Ahí podemos ver a los moradores de la comunidad de los multis de Villavisola Navarrete, felices y agradecidos de Dios por las fuertes lluvias que han caído luego de esta sequía. Hasta aquí su primera emisión de Noticias del Informa. Gracias por estar en Centro. Gracias.